Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Iniciamos con la información enmarcados en el plan Ayacucho. Tropas del Gaula Militar Meta llegaron hasta la vereda Miravalle en el municipio de El Castillo y capturaron a tres presuntos integrantes de la Comisión de Finanzas Gaitán Gutiérrez del Estado Mayor Central de las FARC. Entre los capturados se encontraba alias Rosenberg, cabecilla de la Comisión de Finanzas de esta estructura delincuencial. Mientras tanto, tropas del Gaula Militar Antioquia de la Cuarta Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, adelantaron una importante operación militar que permitió la captura en flagrancia de dos presuntos extorsionistas que le exigían 700 millones de pesos a su víctima. También en desarrollo de operaciones militares en la vereda Las Nubes de Tame, en el departamento de Arauca, se logra la ubicación de ocho minas antipersonal y 236 unidades de munición de diferente calibre que pertenecería al GAO ELN Frente de Guerra Oriental. Y en operaciones conjuntas con la Armada de Colombia, tropas del Ejército Nacional ubican en la vereda Santana de Olaya Herrera Nariño un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas que pertenecería al GAO Residual Comisión Alan Rodríguez, con 240 galones de pasta base de coca en proceso y 100 kilogramos de insumos sólidos. También reportamos operaciones militares adelantadas en la vereda Bellaluz de Convención Norte de Santander, donde tropas del Ejército Nacional hallan una refinería ilegal que pertenecería al GAO ELN Frente Camilo Torres Restrepo, con 4.224 galones de insumos líquidos. Y para finalizar, queremos resaltar el trabajo tan importante de nuestros soldados del Batallón Nueva Granada de la 5ª Brigada, quienes con el apoyo del Batallón de Ingenieros de Prevención y Atención de Desastres Nº 81, atienden desde este jueves 6 de junio la emergencia presentada en Yondó, en el departamento de Antioquia, donde las fuertes lluvias de las últimas horas generaron inundaciones en este municipio. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.